Las canchas de básquetbol del Deportivo La Carolina fueron sitio donde se llevó a cabo la final del campeonato de básquetbol quienes jugaron los chollenes de Atlixco y los mexicas. El Let's Get Lost Tonight, you can be my black Kate Moss tonight. Played secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome to Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask cuz I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit So go ahead, go nuts, go ace shit Especially in my pastel or my patriot Act like you can't tell who made this new gospel Homie, take six and take this, haters That, 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 that don't kill me Can only make me stronger I need you to hurry up now Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now That's how long I've been on ya I need you right now I need you right now I don't know if you get a man or not If you make plans or not If God put me in your plans or not I'm tripping his drink, got me saying a lot But I know that God put you in front of me So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me I'm tripping, I'm caught up in a moment right Cause it's Louis Vuitton dine night So we gon' do everything in the con light Heard they do anything for a Klondike Well I'll do anything for a Blondike And she'll do anything for the limelight And we'll do anything when the time's right Baby you're making it One of better, faster, stronger No, 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 that don't kill me You can only make me stronger I need you to hurry up now Cause I can't be much longer I know I got to be right now En este partido la participación de las mujeres fue excepcional Ya que fueron el árbitro durante el encuentro I need you right now I need you right now You know how long I've been on ya Since Prince was on Apollonia Since OJ had Isotonas Don't act like I never told ya Don't act like I told ya Baby you're making it One of better, faster, stronger No, 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 that don't kill me You can only make me stronger I need you to hurry up now Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night That's how long I've been on ya I need you right now 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 Por momentos se dejó ver la inconformidad de los jugadores con el árbitro Since OJ had Isotonas Don't act like I never told ya You know how long I've been on ya Since Prince was on Apollonia Since OJ had Isotonas Don't act like I never told ya 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya con un marcador 50 a 38 a favor de los Cheyennes de Atlixco, concluyó el campeonato. Jesús Dorado, presidente de la Liga de Básquetbol, mencionó que este deporte apoya a los jóvenes para concluir sus estudios. Mire, yo lo que más me apoyo es que de aquí de Atlixco muchos jugadores que han pasado por la Liga de Básquetbol han logrado irse a las universidades privadas. Y han sacado su carrera sin tener que pagar las colegiaturas. Eso es más importante, la educación, el que contribuyamos como Liga de Básquetbol a que aquí se desarrollen y que después vengan de las universidades y se los lleven. También está Jaime Rangel, son más de 14 jugadores de Atlixco que se han ido a las universidades a ganar un centavo gracias a sus habilidades deportivas. Reconoció la participación de las mujeres en esas actividades. Los árbitros es el trabajo más castigado, el trabajo que ganen o pierden, siempre le echamos la culpa al árbitro. Y bueno, hemos desarrollado un equipo de trabajo entre delegados de todo lo que es el femenil y el varonil para que tengamos representativos. Y hay muchas niñas que pitan mejor que los hombres, perdón, pero de veras, hay muy buenos árbitros mujeres y hoy creo que en la final la van a pitar ellas. Y nos da mucho gusto porque el trabajo que se ha estado haciendo es de desarrollo, de capacitación, de superación. Para ser un buen árbitro hay que tener un buen criterio y lo más importante es que el criterio se lo da la cultura general. Los jugadores campeones se mostraron contentos en su desempeño, invitando a los niños a participar en el deporte. Pues alegría porque fue un partido muy difícil, muy competitivo el otro equipo y creo que fue un partido sano, un partido deportivo. Ah, pues que no se metan a vicios, que hagan deporte, que el básquetbol es muy bonito, muy bonito. Y pues hacemos esto para que vengan los niños y vean y sea una motivación para ellos. Rosamaría Ortega, quien participó como árbitro, mencionó que las mujeres continúan abarcando diferentes disciplinas consideradas solo para hombres. Bueno, pues es difícil obviamente porque son hombres y vienen de Puebla, pero por eso se trata, ¿no? Para poner autoridad somos árbitros, entonces tiene que haber autoridad en este trabajo. Eso siempre va a ser, yo también soy jugadora, ¿no? Siempre estás en contra de lo que te marcan, pero así es esto, o sea, te lo vuelvo a repetir. Entonces ahí entra tu autoridad como árbitro. Claro que sí, aquí estamos y para eso estamos, para demostrar que las mujeres también podemos hacer este tipo de trabajo. Pues que yo les hago la invitación los días viernes, es la junta de nuestra agrupación de arbitraje. Y cuando gusten, son bien recibidas para que les enseñemos esto del arbitraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!